Estimada comunidad, les invitamos a conocer los principales resultados del área de investigación de la Universidad Católica del Norte durante el periodo 2016-2021, en el marco del proceso de acreditación 2022. La institución ha considerado la investigación como parte de los objetivos en el Plan de Desarrollo Estratégico, siendo su propósito crear conocimiento asociado a las áreas prioritarias y facilitando la transferencia de los resultados de investigación tanto en la docencia como en el entorno e incentivar la difusión de las actividades y resultados de investigación en el ámbito local, nacional y extranjero. En cuanto a las características que presenta el territorio, éste provee laboratorios naturales para el desarrollo de la investigación de excelencia y al mismo tiempo contribuir al conocimiento científico y al desarrollo humano. A partir de este compromiso con el territorio, la Universidad Católica del Norte definió en su actual política de investigación las áreas prioritarias de investigación, ciencias del mar, desarrollo social, económico y cultura regional, minería, salud, medicina, recursos naturales, astronomía y ciencias básicas. Estas áreas prioritarias de investigación surgen desde el fuerte compromiso de la institución con el territorio y están sólidamente fundamentadas desde las necesidades y capacidades de desarrollo de las regiones en las cuales se emplaza. Durante el periodo de análisis, la Universidad Católica del Norte fortaleció sus mecanismos de autorregulación y mejora continua en el área de investigación, consolidando la alineación entre el plan de desarrollo estratégico, el plan de desarrollo de las unidades y el plan de trabajo anual. Las actividades de investigación en la universidad no sólo se realizan en las facultades, escuelas y departamentos, también tienen lugar en una variedad de unidades que cuentan con recursos e infraestructura para atender las necesidades de investigación, como son los centros e institutos de investigación y los observatorios. Especial mención merece la creación de los núcleos de investigación, 20 a la fecha. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la asociatividad y el trabajo interdisciplinario al interior, con foco en sus áreas prioritarias. En cuanto a las capacidades institucionales para la investigación, la institución posee una serie de mecanismos de apoyo, acompañamiento y financiamiento interno para proyectos de investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento. En total, el financiamiento de la investigación con fondos internos ha experimentado un crecimiento de un 163% en comparación al periodo anterior, donde se entregó apoyo por 1.847 millones y 4.848 millones en el periodo 2016 al 2021. Como resultado del acompañamiento y la aplicación de una serie de mecanismos de apoyo, el desarrollo de proyectos ha presentado un importante aumento en la adjudicación de fondos externos de proyectos de investigación e innovación, con un apalancamiento de 74.767 millones en el periodo 2016 al 2021. Adicionalmente, los montos asociados a investigación básica se duplicaron respecto al periodo anterior, con 181 iniciativas por un total de 16.140 millones y 138 iniciativas de investigación aplicada por 58.627 millones de pesos en el periodo. Por último, destaca la participación de más de 10 proyectos consorciados estratégicos. Considerando los resultados de investigación, la institución ha logrado una alta productividad científica, calidad y eficiencia. Esto se ve reflejado en el creciente número de publicaciones científicas por año y la alta tasa de publicaciones por jornada completa equivalente con grado de doctor, 2,54 para el año 2021, lo que significó un aumento de un 81,4% para el periodo 2016 al 2021, posicionándonos entre las dos universidades con mejores resultados en 2021 dentro de las instituciones de excelencia. Adicionalmente a lo anterior, debemos destacar el crecimiento de las publicaciones WOS en un 115% y SCOPUS en un 104% durante el periodo 2016 al 2021. De igual forma, se ha visto un incremento significativo en el número de publicaciones en revistas de alto impacto científico, llegando al 81,4% de publicaciones Q1 y Q2 del total de publicaciones de la universidad. La institución cuenta con una política de propiedad intelectual y transferencia del conocimiento y el reglamento de propiedad industrial, lo que ha permitido disponer de definiciones y procesos para la protección intelectual de los resultados de investigación. Es así como en el ámbito de la propiedad intelectual, la universidad presenta un avance significativo que contempla 42 solicitudes y la concesión de 17 patentes, duplicando la cantidad respecto al periodo anterior. Por otro lado, se realizan los primeros registros de derechos de autor, llegando a 8 entre software, manuales y protocolos, además de contar con tres registros de marca relativo a los resultados de I+.D. La investigación e innovación generada en la universidad tiene como foco aportar a la sociedad y al medio productivo, a través del desarrollo y soluciones útiles, basada en necesidades y desafíos. Es por ello que el rol de la transferencia tecnológica se vuelve cada vez más relevante y para este periodo se presenta un avance importante con los primeros contratos de licenciamiento y contratos de I+.D., llegando a 10 y 17 respectivamente. Además de las asistencias técnicas, lo que generó una vinculación con el sector socioproductivo, alcanzando ingresos cercanos a los 3.500 millones de pesos. Entendiendo la importancia de la vinculación entre la docencia de pregrado y posgrado, en el último periodo la institución avanzó en la implementación de una serie de mecanismos, los cuales se centran en dos pilares fundamentales. La incorporación de estudiantes de pregrado y posgrado a las actividades de investigación y el fortalecimiento de las capacidades de investigación en educación superior y en docencia universitaria de los docentes que contribuyen al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se evidencia en que la participación aumentó de un 23,4% en el año 2016 a un 32,7% en el año 2021. Por tanto, se mantiene un número importante de convenios de colaboración científica con universidades nacionales y extranjeras, lo que permite el intercambio académico, la movilidad estudiantil, tanto de pregrado como de posgrado, y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta. Esta actividad se refleja en el porcentaje de colaboración internacional en publicaciones indizadas en revistas de corriente principal. En esta línea, la Universidad Católica del Norte logró aumentar la colaboración internacional participando en promedio en el 61% de sus publicaciones en los últimos cinco años y llegando al 64,2% en el 2021. Estos resultados demuestran el compromiso de nuestra institución por cumplir nuestros propósitos institucionales y la existencia de mecanismos sistemáticos de autorregulación para el aseguramiento de la calidad en el área de investigación. Recuerda que juntas y juntos somos excelencia. Juntas y juntos somos más UCN.